Un día más. Me despierto antes del amanecer. Siento el placer de poder contemplar el primer rayo de sol entrar por mi ventana y escuchar los agradables sonidos de mi alrededor. Doy varias vueltas en la cama para despejarme. Me llaman. Debo hacer ejercicio antes de ir a trabajar. Tras varias horas de trabajo, estoy hambriento. Mis compañeros de trabajo y yo nos disponemos a comer. Qué día más largo, pero ya toca descansar. Vuelvo a mi habitación y comienzo a reflexionar sobre todas las cosas que he hecho hoy. No puedo hundirme. Necesito recordar los momentos en los que en mi vida color gris aparecen algunos colores, como ese rayo de sol que entra por mi ventana de 10 centímetros de longitud. La sonrisa de mi compañero de habitación momentos antes del ruido de las porras de los guardias contra las puertas. La tarta de chocolate que contenía mi bandeja metálica con cubiertos de plástico. Un día más. Gracias.